¡Hola! ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Camila Martínez y soy educadora de parvulo. Hoy día les voy a presentar una actividad para desarrollar la motricidad fina. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Lápices de colores, pueden ser plumones, témpera, crayones, lo que usted tenga en su casa. Perros de ropa. Perros de ropa y cilindros de confort. Es importante saber que la motricidad fina son los movimientos que realiza la mano acompañado de los músculos y de los huesos. Es lo que nos permite realizar este movimiento. Entonces vamos a invitar a nuestros niños y a nuestras niñas a pintar los palitos de ropa como ellos quieran. Y respetando el tiempo que ellos quieran también. Luego de eso, invitamos a que pinten los cilindros de confort. Este ya está pintado desde antes. Y invitamos a nuestros niños y a nuestras niñas a colocar los perritos en nuestro cilindro de confort. Como ven, aquí también estamos trabajando la motricidad fina, lo que después va a ayudar a nuestros niños y niñas al proceso de la escritura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!